estamos revisando todos los votos nulos para validarlo y después que terminemos tal vez en el día de mañana podemos dar los resultados finales hasta donde está nuestro alcance porque siempre hay uno que pierde y uno que gana y como la junta electoral tiene todo su proceso nosotros estamos cumpliendo aquí en la jabón en nuestra junta bajo todos los conceptos que nosotros tenemos los miembros queremos que quedemos bien ante la población que ha votado su voto hay que contárselo sin ninguna objeción es siempre y cuando hayan tomado marca de su voto porque si no lo marcaron esos votos son no válidos y de lo contrario pues cada quien cada partido tendrá derecho si no estará conforme a apelar ellos saben hacia dónde tienen derecho de apelar pero con mucha altura en nombre de mis compañeros miembros de la junta de aquí de jabón estamos dispuestos a terminar los trabajos para que cada quien quede conforme a quien le dieron el voto a la junta central electoral emitió un boletín donde dice que a un voto de diferencia y con un voto de diferencia y doscientos y pico votos que tuvimos que revisar los uno por uno nadie se puede dar por ganador si ellos están haciendo su fiesta en la calle ellos no pueden darse por ganador porque nosotros no le hemos entregado a la junta central electoral los votos que van a ser válidos para que entonces si puedan ellos declararse ganador el proceso de abrir los sobres acaba de terminar tenemos 22 votos que aparecieron como nulos de los cuales y 44 en el reloj R de regidores la junta determinó dividirlo y cerrarlo en sobre para mañana a las 9 abrirlo y verificarlo uno a uno cuando se haga la verificación de esos 22 votos no hay duda que a menos que no se imponga lo que se llama el delito electoral el pld pierda la sindicatura de la jabón ahora si se impone el delito electoral entonces nos veremos en otros tribunales sólo